Y se escuchaba así, mira, ahí Franco Arriba, arriba muchachos Mira que bonita Y las palmas arriba ¡Ay que rico! Arriba, arriba muchachos Y llegó el barrio Ahí, al pueblo de Coquimbo Estaba yo recordando un portamán En una carrera limpia de sol La historia que mi abuela suena contará De que llegó un galeón español Lo puedo ver imponente navegar Hacia el cielo su calor mayor Era timón, sobra mío, capitán En regadones, al litre y ron El galeón español llegó De gandones de la en el mar El galeón español llegó De gandones de la en el mar Al aire su bandera De estampa, señora Tu mundo de conquistar Al aire su bandera De estampa, señora Tu mundo de conquistar El galeón español llegó De gandones de la en el mar El galeón español llegó De gandones de la en el mar Al aire su bandera de estampas señalas, tu mundo ha de conquistar, al aire en su bandera, de estampas señalas, tu mundo ha de conquistar. El galeón español llegó, pegándome a Estela en el mar, al aire en su bandera, de estampas señalas, tu mundo ha de conquistar. El galeón español llegó, pegándome a Estela en el mar, al aire en su bandera, de estampas señalas, tu mundo ha de conquistar. Al aire en su bandera, de estampas señalas, tu mundo ha de conquistar. La piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Me contaron los abuelos que hace tiempo, navegaba en el Cesar, una piragua, que partía del banco viejo puerto, a la playa de amores y bizazas. Chaboteando el venta, vale, se estremecía, de impasible desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas la seguía, adornándola de luz y de leyenda. La piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Caminando por las calles sin cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Y al poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrarlo que yo estaba buscando No podía encontrarlo que yo me sentía borracho No podía encontrarlo que yo estaba buscando Caminando por las calles sin cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Y al... Por la forma, la forma, la forma, la forma, la forma ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! ¿Qué pasó con el proyecto, maestro? El productor y el guito no están desaminados, chay, brudo ¡Ay, Dios mío! Aquí no pasa nada, tranquilo Lo que pasa es que... Lo que pasa es que el avance está borracha Está borracha, es la borracha Lo que pasa es que el avance está borracha Está borracha de tanto que dejó ¡Ey! El orangután ¡Oh, oh, oh! Y la orangutana El orangután ¡Oh, oh, oh! Y la orangutana Estaba el orangután Desciéndose en una liana Estaba el orangután Desciéndose en una liana Y pasó la orangutana Comiéndose una banana Y pasó la orangutana Comiéndose una banana El orangután Y la orangutana Y la orangutana El orangután Y la orangutana Se fueron a vacilar Al bar de la monahuana Se fueron a vacilar Al bar de la monahuana Y entre cocos y banana Ponieron por la mañana Y entre cocos y banana Ponieron por la mañana Y la orangutana 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 ¡Al bar! ¡Arriba la sonita! ¡Todo el mundo con las flores, muchachos! ¡Vamos! Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Pañista Un tiburón ¡Oh! ¿Quiere comer? ¿Quiere comer? Carnita buena No va a poder Salte del agua, mujer Vente conmigo a jugar Que un tiburón Te puede alcanzar ¡Ay, ay, ay, ay! Que te come el tiburón, mamá ¡Ay, ay, ay, ay! Que te alcanza el tiburón ¡Ay, ay, ay, ay! Que te come el tiburón, mamá ¡Ay, ay, ay, ay! Que te come el tiburón ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A gozar, a gozar! ¡Eh! ¡Arriba! 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 Mi negra cuando ella baila loa Se veloce de noche y día ¡Alma arriba! ¡Ven, muchachos! ¡Escucha, escucha! Los Vikings 5 te traen a poquito esta tarde El baile del congelado Y queremos enseñárselos a ustedes, muchachos Pero para eso necesito Que todos y todos pongan mucha atención Fíjense bien Cómo es el bailecito Yo se los voy a enseñar junto a los Vikings 5, muchachos Dice, a la derecha, a la izquierda A los ojos, arriba Al pecho, adelante ¡Y congelado! Dice, a la izquierda En los ojos, arriba En el pecho, para adelante ¡Y congelado! ¡Tres, cuatro! ¿Estás, muchachos? Aprender, ¿no es cierto? Ahora queremos que todo el mundo participe Y ahora ustedes lo van a hacer junto a los Vikings 5 Dice Cuando digamos, fíjate bien, muchachos Dice, y dice, y dice, dice, dice A la derecha, a la izquierda En los ojos, arriba En el pecho, para adelante ¡Y congelado! ¡Tres, cuatro! A la derecha, a la izquierda En los ojos, arriba En el pecho, para adelante ¡Y congelado! ¿Qué te quito? ¿Qué te dije yo? ¿Lo único en la boca? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Ay, qué rico! ¡Saltando, saltando! ¡Ahora sí me vuelvo! ¡Ahora vuelvo! ¡Eso, muchachos! ¡Viva la gente! ¡Ahora, viva la gente! ¡Ahora, viva la gente! ¡Ahora, viva la gente! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Lomente, cultura! Ya vení todo mi pueblo Y después me pudo para el fondo ¡Ja, ja, ja! Me preguntan dónde quedo Yo le digo que el fondo ¡Ahí es conmigo! ¡Saltando, sentina de Rubiquito! ¡Recorrito de tu cariño! ¡Saltando, ya vi por hoy! ¡Pero nadie da razones de dónde quedan Macondo! ¡Ay, qué rico! ¡Saltando, sentina de Rubiquito! ¡Mancondo, ey! ¡Mancondo, ey! ¡Mancondo, yo me voy para Macondo! ¡Mancondo, muchachos! ¡Mancondo, ey! ¡Mancondo, ey! ¡Mancondo, ey! ¡Mancondo, yo me voy para Macondo! ¡Mancondo! ¡Impondo, esto! ¡Mancondo, ey! Más corto, más corto yo me doy para Macondo Más corto, más corto, más corto yo me doy para Macondo Siente al desordenarse Necesito un balón. Un balón, el de azul y el de Ñ9 Otro balón Aquí vamos a preguntar a un niño una canción de los v��xión cinco 155 Ella dijo, ahora está tu hermana